En la siguiente nota, Fiorentina Campos nos cuenta acerca de un refugio que brinda ayuda a personas que no tienen donde vivir. Pero esta vez, el refugio es el que necesita ayuda para continuar aportando valor y también dignidad a las personas que ahí se atienden. Una verdadera obra de amor. En 1995, la hermana Eliana Rodríguez, de nacionalidad brasileña, llegó a nuestro país con un solo propósito, ayudar a los más necesitados. Por eso, desde hace 11 años decidió buscar un hogar que se convirtiera en un refugio para todo aquel que pasa la vida en las calles. Decimos que es un refugio porque es un lugar donde atendemos personas necesitadas, no necesariamente que sea solo abuelito, sino que aquellas personas que necesitan una ayuda inmediata. Nosotros hacemos el esfuerzo, si hay una persona en la calle, si hay una persona con una necesidad que no tiene nadie por ellos, nosotros hacemos el esfuerzo de atender de inmediato. Actualmente, son 20 personas las que están siendo atendidas en el lugar. La mayoría son de la tercera edad. A través de donaciones, tratan de brindarles un plato de comida. Aquí, cada día, preparamos los santos alimentos para nuestros consentidos, porque así les decimos, nuestros consentidos que están acá en el refugio. Y igual, nosotros hacemos cada día también el esfuerzo de conseguir alimentos, ¿verdad? Su carnita, pollo, que no vamos a comer solo frijoles y arroz. Doña Agustina es una de las refugiadas. Lleva aproximadamente dos años en el lugar. Asegura que tiene una muy buena calidad de vida. Por el espacio, por la arboleda, el aire que se respira, mejor que en cualquier otro lado, pienso. Yo siempre me siento bien, pues, pues, estoy aquí con las hermanas y gracias a Dios las hermanas, pues, se portan bien también con uno. Ellas tienen el amor que las comprometió, ¿verdad? Pero no todo es color de rosa. Actualmente, el refugio se encuentra buscando una mano amiga para poder seguir existiendo. La hermana encargada del lugar nos contó que las donaciones han disminuido. La casa donde viven es alquilada y dice no tener los recursos para poder seguir pagando. Por eso, han decidido hacer una campaña en la que usted también puede participar. Estamos haciendo una campaña denominada, ¿verdad? Un millón de amigos. Le quitamos ahí la música a Roberto Carlos, pero cambiamos un poco la letra. Entonces, con la intención también de hacer un llamado a toda la población, tanto salvadoreña, brasileña, italiana, canadense, todas las personas que van a escuchar este audio, que nos puedan donar un granito de arena para poder salir adelante. Si usted desea que esta acción altruista pueda seguir en funcionamiento, puede buscar la página en redes sociales como Refugio Santa Virginia, que está ubicado en la carretera a planes de renderos kilómetro cuatro y medio, final calle a la Lomita. Nosotros en este momento estamos solicitando e invitando a personas altruistas de buen corazón que nos puedan dar una mano y ayudarnos a pagar esta casa que ustedes ven aquí atrás de nosotras, ¿verdad? Que es donde estamos haciendo la obra de misericordia, atendiendo a personas necesitadas. También se puede comunicar a los números 7319-9054 o al 7822-6750. Recuerde que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con imágenes de Gesiel Palacios, Fiorentina Campus, Noticias Cuatro Visión.